La guerra clon empezado ya Algunos errores de la última actualización Al parecer en este parche no ha habido balance de héroes Así que supongo que en la actualización grande que llegará Con la customización de los clones Pues tendremos ese balance Abajo en la descripción tenéis las notas del parche Por si queréis traducirlas y echarles un vistazo Así que nada, vamos a empezar Os voy a decir lo que pone aquí La actualización 1.17 de Star Wars Battlefront 2 Se ha implementado El pequeño parche aborda los principales problemas Que surgieron el mes pasado Con el emperador Palpatine Y el modo de cacería de Ewoks Así que nada, vamos a empezar Con los cambios y las mejoras Palpatine ha sido agregado nuevamente al juego Se ha solucionado un problema Con Palpatine siendo muy dominado Al restringir el ángulo Desde el cual podían bloquear Con su capacidad de iluminación Se solucionó un problema Con Palpatine que podía bloquear Los objetivos a través de las paredes Cacería de Ewoks Ha sido agregado de nuevo al juego Se corrigió un problema En el modo de cacería de Ewoks Donde los Stormtroopers No podían abordar el transbordador Resistencia reequilibrada Para los héroes de sables de luz Esto es una de las cosas Que yo ya dije en uno de mis vídeos En la cual lo que sería En el último parche En la última actualización Lo que sería la resistencia Estaba muy mal ¿Por qué? Por el simple hecho De que cuando tú te cubrías con la espada Te consumía resistencia Solo con cubrirte Y imaginaros O se están disparando O se están pegando con las espadas Mientras tú te cubres Es doblemente caída de resistencia Te quitan mucha resistencia Y todos los golpes van hacia ti Así que esto En lo que sería En el modo de héroes y villanos En ese momento Estaba muy mal Y la verdad es que Está bien que lo hayan arreglado O por lo menos Reequilibrado un poquito Y también tenemos Se solucionó un problema En PC En el modo de enfrentamiento De cazas de héroe En el que los jugadores Experimentaban un tartamudeo Corto antes de ser bloqueados Se solucionó un problema Con la extracción Donde los marcadores de objetivos Se extraviaron En Kessel Y el palacio de Java Así que esto sería todo En cuestión de este parche Ya sabéis que tendremos Otra actualización Este mismo mes Con la customización De los clones Y cuando tenga las notas De ese parche Pues las subiré al canal Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no estáis Y nada más Adiós